Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero detectar Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor No llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero detectar Yo sí te quiero detectar Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor 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 Sin Dios Puede entender Sentir